Comenzamos una sexta edición del torneo, por suerte de manera consecutiva lo venimos realizando y bueno, ya a partir de mañana con los preparativos para empezar a recibir a todas las delegaciones que vienen del interior de la provincia y del país también. ¿Cuántos chicos estarían participando? Y estamos alrededor de entre 110 y 120 nadadores, contando con los nadadores de nuestra escuelita acá de Chapuzón, del Club Chahue, y bueno, por suerte una convocatoria más o menos que hemos logrado mantener durante los años, siempre un promedio entre 90 y 120, 150 nadadores hemos llegado a tener también, así que bueno, contento que ya estamos a punto de empezar a recibir a los chicos. ¿Y qué sucede en esos tres días? Bueno, es un grupo de padres junto con la subcomisión del club que está a cargo de la organización y con la colaboración de los sponsors y organismos públicos, donde estamos durante tres días abocados a la recepción de las delegaciones que vienen del interior y bueno, a darle todo lo que es el alojamiento, la comida y el día sábado a partir de las 16 horas comenzamos con la actividad deportiva acá en la pileta, después a las 19.30 horas es el acto de apertura con el desfile de las delegaciones, a la noche se le hace la cena y un baile de agasajo para los chicos. Y el domingo tenemos la última jornada a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía, donde luego que se termine la jornada y la premiación, se le da el almuerzo y bueno, ya las delegaciones comienzan a retornar a sus lugares. Son esos dos días, el sábado a la tarde y el domingo a la mañana, donde estamos específicamente acá abocados a lo que es la pileta. Y bueno, observando y mostrando tanto a los padres cómo han progresado sus hijos durante todo este tiempo, como también a la población de acá de Paraná, invitarlos también para que se acerquen y que vean, digamos, un evento que es muy lindo, muy divertido, aparte tiene un fin benéfico. Se dan donaciones al hogar San Camilo de Lelis y a la ONG Paranín. Así que bueno, ansiosos un poco, contentos porque lo hemos estado organizando durante todo este tiempo y felices por el hecho de que vemos todo el esfuerzo, la dedicación y sobre todo la alegría de los chicos cuando están participando acá. Así que eso te es muy gratificante.